Bueno, a nosotros, bienvenido, yo creo que fue una gran noticia, principalmente a los que vivimos en las ciudades. Desgraciadamente esa tarifa no viene para el sector ganadero, viene para las personas que habitamos en las habitacionales, como aquí en Chihuahua, como Juárez, como cualquier parte aquí en el estado. Muy bien, yo creo que fue una gran gestión del señor gobernador, pero sí estamos en petición de que esas tarifas se repercutan también para el bombeo agropecuario, para los pozos. Yo creo que es buena, yo lo veo muy, realmente representamos muy poco comparado con lo agrícola. En la agrícola tenemos una tarifa 9N, que es alrededor de 24, 28 centavos, y la que pagamos actualmente llega hasta 3 pesos. Entonces, bueno, es muy poco lo que consumimos nosotros de agua en comparación a un pozos agrícola. Por eso sí estamos solicitando, hemos estado en práctica con los diputados federales, con los senadores, y esto ya trascendió, ya lo presentamos a nivel nacional en la Confederación Nacional Ganadera, y todos los estados se están sumando, los ganaderos organizados, para que este beneficio llegue a nivel nacional, que sí lo vemos muy viable.